Me gusta la vida, me gusta Yo quiero vivirla y no más Si puedo ser tu cariño Cuando eso comienza Me gusta la vida, me gusta Soñando la vida en el mar Pero sin el miedo, no puedo dejarte disfrutar Me gusta la vida, me gusta la vida Me gusta la vida, me gusta la vida Me gusta la vida, me gusta la vida Pero sin el miedo, no puedo dejarte disfrutar Me gusta la vida, me gusta la vida 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 ¡Gracias!